Si es cerrado, vos tenés una larga baja o abrita. O sea, que es fácil que no se quita la roja por la partida. Por eso te vas a hacer una bicicleta en medio, no se puede. Y vos vas a tener este ancho, este ancho para la héroe. O sea, ese ancho ahí de acá. La partura va a tener ahí, está el punto de vista. De ahí, de ahí va a tener los bajos. ¿Tenemos este ancho? ¿Por qué ancho era ahí? Este ancho, mi salchuea. La partura se tiene que respetar. ¿Quedamos hacer los anchos del pie? Y esta es de común. ¿Qué es eso? Eso nos va a dar. ¿Qué es eso? O sea, lo que entonces tengo, ¿Qué es? Aquí, armónicamente, todas las que suban. por eso cuando hablamos de las variadas, las voy a hacer italicas, las voy a hacer blanquitas, las voy a hacer blanquitas, las quiero ser pesadas, pero por eso es de antemano tenemos a conocer la composición. Me faltaste vos, tu nombre, Silvina Larroñaga, de Nomás del Mirador. Buenísimo. Esta es una área. No, ¿sabés qué? Salió la pincelada, salió así, me gustó, me gustó la de acá. Sí, la de acá sí, porque si la corrijo capaz que hago bacana, la mezcla. Pero lo que tenemos que lograr, es como hablamos de las variadas recién. Sí, lo quise probar, pero… Ella agarra, trazo, 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 como aprieto el pincel, como lo levanto, como lo puedo 45 grados, acá es poner a 45 grados, de acá, por eso, por ejemplo, por el lado, no tengo igual, no tengo igual Esto es prueba y error. Mucho de eso. ayer lo grande, ayer lo bien grande en cualquier momento me divorcio ¿por qué? ¿el señor a pintar a tu señor? no, no, ella tiene demasiado con 30 y 25 pibes como alumno no, ella está pensando en otra cosa fíjate, se me duró el pincel porque me dejé de punta vengo acá y cuando bajo, hace un pequeño brazo bueno, acá me queda torcido el pincel no dejar los pinceles de punta en el... no, acostados y ese movimiento es por allá, ponlo un milíquito mira, si estuviésemos estudiando cirugía el problema sería que yo tendría unos cuantos de acá entonces como es pintura, a mí todos mis alumnos me decían borrarlo, tapalo, daría de vuelta es pintura, es pintura y es una superficie hay que equivocarse, 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 equivocarse hasta que los vamos a ir sacando y hay que entender la composición pero bueno, básicamente es eso, los trazos básicos son estos si manejamos el trazo del pincel y su posibilidad de apretar y levantar vamos a trabajar, aquí al lado de ese ¿qué pasa? es realmente estar muy interesante ¡no! gracias o sea Gracias, gracias. ¿Viste? Esto podemos hacer que es una fotografía de la vida. No, gracias. Me conviene. Estas conozcas que hay una fotografía. Eso es genial. Ver que visualmente te estás comunicando que hay una fotografía. Eso es genial. Yo estudié industrial. Ah, ¿y tú tienes un grupo? Sí, pero yo tenía... Yo cuando hacía los planos... Después trabajé en empresas. E hice planos. Trabajé en proyectos. El profe del proyecto, yo cuando me trabajé en los planos, empezaba a menos uno. Porque lo que te enseñan es la letra inclinada. ¿No? Y yo los planos me los tomé para que la letra 90 grados. Entonces, me decían. Miguel, si vos haces a inclinado, el error no se ve. Yo te tengo que bajar un punto porque vos vas a hacer 90 grados y cuando vos yo te miro el plano, hay una letra que está así. La letra está así. Entonces, si vos vas a hacer un plano, tiene que estar perfecto. Perfecto. Y bueno, yo arrancaba siempre menos uno. Bueno, está bien, ¿no? Sí. Pero apostamos. Apostamos. Me gustó. Gracias. ¿A cuál lejos? No, por eso. Nada de lejos en una zona de agua. Es igual. Tienes que cerrar los ojos igual a la total distancia. Sí, sí. Esa, ¿no? Sí. Igual, igual. O sea, esta es mi chica. Lo puedo arreglar con el pincel. No sé si me pasara una cosa lisa. Todo se puede arreglar. O sea, si me pasara así, por ejemplo, esto. Le agrego ahí un poquito más. Perfecto. Esa medida que lo vas haciendo, tienes que pasar a incorporar. Entonces, si decís... Esa R es así. Esa R es así. Esa R es así. Esa R es así. Sí, es un poquito grande. Sí, a mí me da la impresión de que al lado de la tele queda muy grande la tele. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Es el mismo... Porque es del mismo... ¿Visolverte ya? ¿Visolverte ya? No, visualmente es el problema. ¿Se recuperamos? Ya lo le di, más o menos, antes. El asunto es visual. Ahora te cuento ¿Esta sería la redondilla, José? Esto es una redondilla Lo que pasa es que la pintura no da para hacer ¿Puede ser también que esto esté con el sintético...? No, no, es la pintura Porque este lo redondilla, el pincel tiene que quedarte plano como una pluma Si no, otra letra la puede practicar con un marcador Bueno, yo en secundaria tuve caligrafía y la profesora nos cortaba la pluma y practicábamos esta letra Era la misma idea Es el mismo mecanismo Y no es el caso de las letras rectas mecánicas O sea, para eso hay que cambiar la cabeza Porque el trazo es diferente Pero esto es un buen ejercicio para la flojada muñeca Aprender a compensar el peso con el pincel Que es lo que más... Lo que más tengo allí Por favor... ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Qué chapa! ¡Qué lindo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!